Lo anoté en su momento. Ah, me lo preguntaron, me lo preguntó una exnovia mía en su momento. Vos no tenés que pedir disculpas ni por ser mujer ni por ser madre. Es una cuestión constitutiva. Si tenés en claro eso, lo demás son discusiones ideológicas. Pero en ese sentido eso sí es un derecho concreto. Eso sí es un derecho concreto. Que refiere a no dar explicaciones ni por qué decidís acostarte con alguien o por qué decidís no hacerlo. Una mina no tiene que pedir disculpas ni por ser, ni por no ser madre, ni por ser mujer. Nada más. Después las otras sí son discusiones ideológicas. Teniendo en claro eso, me parece que es bastante importante.